Según Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, la demanda de biológicos ha sido muy satisfactoria entre la población progrizada mayor de 40 años con comorbilidades, mayor de 50 con o sin comorbilidades, maestros y segunda dosis para mayores de 60 años. Hoy nos entregaron más biológicos de primeras dosis para poder continuar con la inmunización, porque es importante recalcar o resaltar que biológicos de segunda dosis de Sinovac tenemos suficientes para garantizar la inmunización de toda la población que le corresponde de aquí al 26 de junio, de acuerdo a su fecha que le vaya correspondiendo su segunda dosis. Por su parte, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno, destacó los avances del municipio Dulce en la aplicación de las dosis correspondientes a la tercera etapa del proceso de inmunización en los distintos puntos habilitados extramurares y sobre ruedas en la localidad metropolitana. Son más de 92 mil las dosis que hemos aplicado en nuestra ciudad, tanto con las IPS privadas como con nuestra IPS pública clínica Guane. Desde la Guane hemos implementado estrategias como la vacunación sobre ruedas en la Universidad Santo Tomás, la Universidad Pontificia Bolivariana, también en macro, la vacunación extramural en un sector muy importante de nuestra ciudad como es la Universidad Industrial de Santander en el casco antiguo de Florida Blanca. De otra parte, el gobierno departamental confirmó la masiva distribución de vacunas en los 87 municipios de la región. Al día de hoy tenemos un total de dosis recibidas por parte del gobierno nacional de 666.203 dosis, de las cuales el departamento ha hecho la respectiva distribución a los 87 municipios de 654.569 dosis para un porcentaje de distribución del 98%. Mientras que Colombia superó los 10 millones de dosis aplicadas, en Santander la inoculación de biológicos ya rebasó el medio millón.